Adivina Cuenta y recuenta en el cielo, cuenta y recuenta en el mar Pero el amor en la tierra lo debes buscar Adivina, adivina cuántos besos te tengo guardados Y si tú lo adivinaras, ya verás cómo estarás enamorada Enamorada Cuenta y recuenta en el cielo, cuenta y recuenta en el mar Pero el amor en la tierra lo debes buscar Adivina, adivina cuántos besos te tengo guardados Y si tú lo adivinaras, ya verás cómo estarás enamorada Enamorada Adivina, adivina Adivina, adivina Adivina, adivina Adivina Gracias por ver el video.